Algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. ¡Gracias! ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. Acá estamos. ¿Qué pinturria? ¿Está pintada? ¿Está pintada para salir de escena? Mucha gente. Mucha gente, sí, igual todavía falta. Largamos, ocho y media. Vimos un ratito antes porque queríamos charlar con ustedes. Lógicamente, si no venimos antes no podemos charlar porque después se meten en esto. Bueno, che, ¿esperá bastante gente? Y mirá, la verdad que todos los años hay un grupo grande de gente porque manejamos un solo día. Hay otras escuelitas que por ahí hacen dos días, entonces se reparten. Así que bueno, nada. ¿Siguen 140 o son más? No, 140, 140. Sí, sí, sí. Y más o menos, ¿cómo va a ser la coreografía? Por el otro día nos contaste, pero en la radio, en la tele. Bueno, la primera parte larga todo lo que es Navidad del año pasado, así que arrancan los duendes, después las aldeanas, los juguetes, las mamás Noel y la segunda parte están todos discos años 50, 60, 70, 80, 90 y actualidad. ¿Muchos papás laburando? Muchos papás laburando, están allá en la cantina, tengo todas las nenas por allá. Ahora vamos a ir para allá a reportearlo un poquito. Dale, 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 dale. Porque están muy bonitas. Están invitados. Así que a las 8.30 arranca esto. Arrancamos. ¿Esto sería el final del año? El final comienzo. El final comienzo. Exactamente, porque no cortamos, como todos saben, en el verano, así que... Pero como para darle un marco. Sí, darle un cierre a un año muy lindo. Me imagino que las pibas te deben querer montar. Sí, sí, se encariña y yo también me encariño con ellas. Bueno, veo que tenés gente... Esperando. Esperando, ¿no? La gordita que no la veo. Sí, mire, enfóquenme, enfóquenme ahí. El marido vino y le trajo el vehículo, se lo dejó ahí al lado, le dejó el vehículo ahí. El bebé me dijo, hacete cargo ahora. Bueno, señorita, señora, perdón, que tengan muchísima suerte y ya veo que esto es un éxito. No, gracias a ustedes y bueno, espero que disfruten de este espectáculo. Vamos a tratar. ¿Eh? Dale, besos. Gracias. Gracias. Mariela Luna, Brunelo. ¿Qué tal, don Cala la Luna? ¿Qué hace Cala la Luna acá? ¿Qué está haciendo acá? Vengo a patinar. Sí, usted ha patinado varias veces, ¿no? Vengo, sí, vengo patinando y bueno. Cubriendo el espectáculo sábado a la tarde. Sí, sí, estamos en eso, nos invitaron a... ¿Para qué medio cubre hoy? Hoy vamos a cubrir para campeones el suplemento deportivo nuevo cronista. Vengo acá. Salimos los lunes todos los lunes. Lindo evento. En su kiosco. Lindo evento, sí. Muy colorido. Muy colorido, los chicos con unos atuendos muy interesantes y bueno, vamos a pasar a lindo, creo. Creo que sí, vamos a ver un poquito a las chicas ya y ya venimos, pero de hecho, vamos a aprovechar que esto es el final de año de patín, así presentamos este programa, con dos notas, no atrás la otra. Para Derrabona, creo que, no sé si el último programa del año, el penúltimo, el anteúltimo, el penúltimo, no sé cuál, algo vamos a hacer, tenemos mucha programación todavía para mostrarles a ustedes, así que de esta manera comenzamos. Haceme un paneo de cómo está el evento, por favor, tirame un zoom. Ahí las chicas, mirá, mirá la vestimenta de las pibas, empezó a mirar, ahí mirá, ¿ves? Está realmente lindo, ahora nos vamos a ir caminando para aquel lado, seguime, seguime, vamos a ser los tipos de José de Ser, José de Ser, ¿te acordás, Carala? No, no, bueno, vamos a ver las chicas, acá les vamos a preguntar, ahora que hay luz todavía, les vamos a preguntar los nombres a las pibas, a ver si quieren hablar, a ver, a ver cómo se llama esta niña, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Navidad Montes. Bien, ¿y usted cómo se llama? Carmela. Ay, Carmela, ¿y qué van a hacer? Una coreo. ¿Cómo es la coreo? De Aldeana. ¿De qué barrio son? Yo soy barrio de la Amistad. De la Amistad, ¿diente? Creo que el mío no tiene nombre. Ay, no, le ponemos uno cualquiera. Bueno, chicas, gracias, vamos a seguir con, a ver, a ver, a ver, estas chiquititas si vienen por acá, algunas por acá, a ver, vamos a ver, que no nos tiren al diablo, guarda, ¿eh? Venga, 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 venga. ¿Cómo se llama usted? Paz. ¿Paz qué? Rey Pruso. Ah, Rey Pruso, ¿usted qué tiene que ver con la chica que hace quitación? Eh, ¿pariente? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Y qué van a hacer hoy? Eh, ¿cómo es la coreo? Es una coreo de Arbolito. ¿De Arbolito? Sí. Ah, ¿están todas vestidas igual? Sí. ¿Hace mucho que patinás? No. ¿Hazgo quitó? Sí. O sea, son nuevitas. ¿Usted cómo se llama? Catalina. ¿Usted, el apellido? Nicodemo. Nicodemo. ¿Usted, niña, cómo se llama? Sofía. Ah, ¿qué apellido? Dorati. Bien, ¿y usted cómo se llama? Lola. Ah, ¿el apellido? Albanese. Bien, ¿usted cómo se llama? Lucía. Ah, sí, está lo más simpático, mirá cómo se ríe. ¿Usted cómo se llama? Camila Capur. ¿Qué van a hacer? La coreografía, ¿cómo ella sabe? Sí. Se ríe, no importa, ¿cómo usted se llama? Salina. Bien, ¿el apellido? Yochi. ¿Barrio? San. Te maté. Ahí volvió. A ver, ¿cómo se llama usted? Catalina. Ah, ¿qué apellido? Iglesia Berrondo. Muy bien, muy bien. Las chicas que patinan, se vienen amontonando aquí. A ver, a ver, a ver, vamos a ver si podemos ver. Vamos para allá, mirá, mirá todo lo que tenemos allá. Vamos allá, estamos haciendo algo a lo de Rabona, la niña Rey Pruso, que es parienta de la chica que hace quitación. Esa es Lucas Rey. Exactamente, bien, gracias. Bueno, vamos a ver aquí, a ver si podemos preguntarle el nombre a alguna de las chicas. A ver cómo se llaman las chicas. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos la profe trabajando intensamente, mirá. Mirá ahí cómo está preparando los soquetes, las medias. ¿Cómo se llama usted? Juana. Bien, bien. Usted ya le pregunté, usted también. A ver, vamos a ver más, vamos a buscar más, vamos a buscar más. Bueno, a usted ya le pregunté, a ver, a ver, a ver. A ver, acá hay una mamá trabajando. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo se llama usted? Malina. Malina. Bien. Enfócamela a todas, mirá qué linda, mirá. A ver, a ver. Saluden, saluden. ¿Cómo se llama? Guillermina. Bien, ¿y usted cómo se llama? Ana Paula. Ana Paula, a ver, ¿quién más, quién más? Abril. Bien, ¿y usted? Martina. A ver, venga, dos, venga, que es el único. Hola, niña. No, niña. ¿Cómo se llama? Clara. Ah, no hay ningún varón. Todas chicas. Hay varones. Serena. ¿Vos? Valentina. Bien. ¿Quién no me dijo el nombre? Que levante la mano. A ver, ¿cómo se llama? Ponce Jimena. Aparece la escuela todavía. ¿Vos me dijiste o no? Sí, no. Vamos, dale. Lucía. ¿Cuál apellido quiero, eh? Felicitas. ¿Y apellido? Cortés. Bien. Victoria Machado. Bien. ¿Por qué no hacen un aplauso para María Laura, che? Un aplauso para María Laura, eh. Eh, un aplauso para profesora. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para profe. Bueno, seguimos trabajando acá en este montón de colorido. Fíjense las chicas que hay. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Esta chica, a ver, todas con patines. Yo me tendría que haber puesto los patines, pero soy bastante duro para eso. No vamos a poner, en cualquier momento, sí. Están re divertidas. ¿Viste? ¿Cuánto demoran aprender? ¿Cómo? Para aprender, ¿cuánto demoro? Y... Para hacer una sonografía. Hoy en día, aprenden rápido. Me largo ahora y hago una. En dos meses. ¿La ambulancia está cerca? Sí. ¿Cómo se llama, niña, usted? Rebeca. Muy bien, Rebeca. ¿Usted otra vez? Sofía. Ella roba cámara, che. Robó cámara todo el tiempo. ¿Quién más? ¿Quién no dijo el nombre? A ver. Venga, venga. La niña. No, no quiere. ¿Usted? ¿Cómo se llama? Ella me dijo. ¿Usted cómo se llama? Ah, no tiene nombre. No se llama nada. Bueno, seguimos. Seguimos acá, guarda. Vamos por acá. Vamos a ver. ¿A cuál? Vení. Sí. ¿Cómo te llamás? Vení, vení. ¿Cómo te llamás? Martina. ¿Qué coreografía va a ser? ¿De qué bailás? Ahora de Arbolito. ¿De Arbolito? ¿Qué llamás? Y de la otra, ¿qué era? De despeinada. ¿De despeinada? De una chica. ¿Sí? ¿Se la prendieron bien todo? Sí. ¿Saben bien, no? Sí. ¿No se cayeron, no? Lo que pasa es que está muy nerviosa. Solamente una vez que... ¿Quién está nerviosa? Yo también estoy nervioso porque estoy acá, pero bueno, es normal. Que le salga bien, ¿eh? Gracias. Bueno. Gracias. Listo. Niña, a ver, a usted le pregunté, ¿cómo se llama? Sí. ¿Dónde? Serena. Ah, Serena era. Vamos. Listo. Vamos con Serena. A ver, estas son un poquito más grandes. Vení un poquito acá a ver si estas capas se nos escapan porque son más miedosas. Por ahí son más miedosas estas chicas. Pero si la agarramos de sorpresa le preguntamos, ¿cómo se llama, señorita? Ay, Ailén Mozo. Bien, ¿viste? La agarramos de sorpresa y nos escapan ustedes. ¿Cómo te llamás? Ailén Mozo. Bien. ¿Qué coreofía hacen? De Navidad. Navidad. Papá Noel. Papá Noel, bien. ¿Usted, señorita, cómo se llama? Marcos Malena. Bien, Marcos Malena y dispararon todas. Chao, no quedó ni una. ¿Vos también hacés lo mismo? Lo mismo, mamá. ¿Cuánto hace que patinas? Hace como... Desde los tres años. ¿Y cuándo? Bueno, no te voy a decir cuánto tenés, pero hace unos cuantos años que patinas. Sí, hace mucho, hace mucho. ¿Te gusta? Me encanta patinas. ¿Por qué no hockey o tenis o otra cosa? No sé, surgió eso. Es como que me invitó mi prima y vine y me quedé. ¿A qué escuela vas? A Normal. Bien, un saludo a todos los chicos de Normal. Saludo a todos los chicos de Normal, a mis compañeros. Simpatiquísima la chica que nos manda saludos y todo. A ver, para Papá Noel, vení con Papá Noel. Vení, vení. Venga, venga, venga. ¿Cómo se llama? Estefanía Jiménez. ¿Usted es el, digamos, el gerente general de esto? No, no, porque es una sola coreo. Después todos somos iguales. Ah, son todos iguales. Sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que patinas? Y 12 años ya casi. ¿Y la pincheta la hicieron ustedes? No, no, una modista ahí de rando. Ah, fue difícil, ¿no? Sí, son como 200 chicas. ¿Cuánto hace que se están preparando? ¿Y cuánto hace? Octubre, más o menos. Sí, por ahí. Sí, uno, dos meses. Un mes. Sí, ¿cuánto dura la coreo de ustedes? Sí, la primera cuatro minutos y la otra siete minutos. ¿Arrancan ustedes ocho y media? No, no, somos la última coreo de la primer tanda. Bueno, vamos a tratar de filmar las chicas. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Felicidades. Gracias. Bueno, ya tenemos bastante nosotros, bueno, alegría por sobre todo al principio. Así que no me cortes que ya venimos. Estás buscando alimentos para celíacos, diabéticos, veganos, suplementos deportivos, artículos para sushi, frutas secas, cereales, legumbres y más. En Mercedes ya está Casa Verde, Dietética Gourmet. Acercate a nuestro impecable local en calle 27, casi esquina 20. Un sueño hecho realidad. Todo color en avenida 47 entre 16 y 18 ya abrió su nuevo local, donde encontrarás 3.000 colores ter suave, setol, recuplas, membranas, omiflex, todos los elementos para pintores, pinturas para filetas y más. Contamos con tarjetas de crédito y débito, 6 cuotas sin interés. Entregamos la mercadería en tu casa sin cargo, llamá al 42763. Vení, estacioná tranquilo en pinturería todo color en avenida 47 entre 16 y 18. ¿Querés jugar al fútbol 5 o 6? La Cañada de la Trocha en calle 36, 31 y 29 te espera. Con el más amplio lugar techado de juegos en Mercedes. Muy buena iluminación. Excelente piso Forex avalado internacionalmente. Servicio de cantina, cumpleaños, torneos y más. Llámanos al 56 2992 y Daniel te organiza tu horario. Turnos de 16 a 23. Vení a divertirte en la Cañada de la Trocha. En Compunet tenemos el servicio técnico que necesitas en todas las tecnologías. Especialmente reparamos tablet, todos los accesorios, todas las marcas nuevas y usadas. El mejor precio en celulares, Play 2, Play 3. Vení, no dejes de visitarnos en Curva Calle 10 entre 51 y 53. Compunet, palabra mayor en tecnología. El verano ya llega. Piscinas IPC te ofrece más de 40 modelos para que elijas el que más te guste y lo disfrutes con amigos y en familia. Ingresá a piscinasipc.com. Piscinas IPC mucho más que una piscina. A nuestro jardín le falta algo. Necesitamos una buena piscina para llenarla de magia y de momentos únicos. Piscinas IPC mucho más que una piscina. Que el calor no le pese a tus bolsillos. En noviembre venía Bringeri. Aire Split Atma 3200 Watts. 10 cuotas sin interés de 879 pesos. Además 20% de descuento por pago contado. Y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Si comparás bien, vas a elegir mejor. Bringeri. Nos une la confianza. En 47 y 12 es Fiambrería Sequeira. Embutidos fiambres de primera calidad, artículos de almacén, bebidas y hielos, sándwiches de miga, milanesas, productos congelados, escabeches, pizzas y pisetas caseras. Abrimos de lunes a lunes, se escate a Fiambrería Sequeira. El Yacaraviejo en 47 y 12. Esta vez. Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que te sé ayer. Agencia Oficial El Tate. Todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses. Agencia El Tate. Siempre te da otra oportunidad para ganar. En calle 24 y 37. En calle 32 entre 25 y 27 en Sea Tenis, te encordamos tu raqueta en el momento con la mejor tecnología. Además, encontrarás artículos para padel, pelota, paleta, fútbol, babington, básquet, vole, pelotas para todas las disciplinas, accesorios, regalos y mucho más. Tarjetas de crédito y débito. Visitanos en 32 entre 25 y 27 en Sea Tenis. Del campo a su mesa. Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes Avenida 17 entre 26 y 28. Frigorífico Costanzo. ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Oleschi Seguros te brinda las mejores coberturas. Seguros generales de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio con las mejores compañías. Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago. Acercate a Avenida 29 891 o www.polechiseguros.com Y dormí tranquilo. Organización Polechi Seguros. ¡Gracias! 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 ¡Ay, quise que el pudo! Estas son las chiquititas. Mirá. Mirá lo que hacen. No, son pichitos. ¿Qué? Son pichitos. Gracias. 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 Bien. Bien. Le entré apretando botones. Y por ahí me apareció auto. Bueno, ya está. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Lo vamos a poner en YouTube Dale. Mirá, a ver, a ver, ¿cómo se llama usted, señorita? No, no quiere, no quiere. Firmámela, firmámela, mirá la pilcha, mirá la pilcha. Allá se están poniendo otra, mirá. Mirá, 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 qué cabello que tiene, mirá. Mirá el cabello que tiene, ahí, bien. A ver, la señora que no es de acá, vamos a preguntarle dónde es. Señora, buenas tardes, ¿dónde es? De San Andrés de Giles. San Andrés de Giles, ¿viene? ¿Trae a las nenas a patinar? Sí, hace un año que vienen acá. ¿Hace un año que vienen? Sí. ¿Por qué le gusta el patino, el hockey, el tenis? No sé, es una disciplina que me gusta, hace bastante que tiempo que ellos la hacen, practicaban en Giles y ahora hacen acá la pelada. ¿Acompaña siempre? Sí. ¿Es una sola? Son dos. Dos, están vestidas igual, ¿no? ¿Qué coreofrías hacen? No, una tiene 18 y ella que tiene 10. ¿Las dos bailan? Sí, sí, sí. O sea que, ¿ustedes bailaban también? No. Ah, ellas arrancan. Sí. Bienvenida, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, la señora de Giles, tenemos acá, ¿estanía, cómo se llama? Soy. ¿De dónde sos? De... ¿De acá? Sí. De Mercedes, bueno. ¿Y cómo, qué vas a bailar? Eh... La canción de Despeinada. Ah, bien. ¿Usted cómo se llama? Melody. Melody. ¿Y qué va a bailar? Eh... Despeinada. Despeinada va a bailar la chica, che, bárbara. A ver, a ver, venga, venga la rubia, venga para acá, venga, 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 venga. No tenga venga. Es la hermana, venga, venga, venga. ¿Cómo se llama usted? Bianco Muñazito. Ven para la cámara ahí, así la ven toda la ciudad. ¿A qué escuela van? A San Benito. San Benito, mande un saludo a San Benito, a los chicos. Pero yo me voy a cambiar de escuela, por eso. ¿Y novio? ¿Qué? ¿No hay novio? No. Ah, bueno, pues ya me asusté. Creí que tenía novia. Bueno, vayan a bailar, eh, felicidades. Pero no bailo, pero... ¿Pero la acompañan ella? Sí. ¿Vos es la hinchada? Sí. ¿Y la guante? Sí, pero no sabemos cuándo vamos a... Ah, en tu ratito le avisamos, le avisamos. Ah, perfecto. Bien, bien, perfecto. Es brava esta, eh. Bueno, seguimos. Seguimos aquí con la nota. Ahí está, con la mamá. Vení. Vení que está la... ¿Quién es la señora? A ver, ¿quién es la señora? Tengo el productor acá. Señora, ¿cómo se llama? Yo, Susana Brunello. Ah, ¿usted tiene algo que ver con María Laura? La mamá. Ah, la mamá, la profesora. Mirá, y ahí tiene las nenas, mirá. Las nietas. Las nietas. ¿Le gusta el patino a usted también? Sí, Laura, de los dos años y medio que patinaba. Usted la acompañó, ¿no? Toda la vida. ¿Y ahora acompaña a los nietos? Y ahora sigo. Y después los vi nietos van a venir. Y seguro. Seguro, ¿no? ¿Llegaré? Sí, llegamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Nos esperamos. Seguro, ¿cómo no vamos a llegar? Hay que tener fe. Y seguro. Bueno, ¿qué piensa de su hija como profesora? Es una barbaridad. ¿Usted no se va a enterar? Es una barbaridad. ¿Sí? Sí, tiene un carisma con las chicas impresionante. ¿Y como hija? Divina. ¿Y entre nosotros el yerno? Bárbaro. Eso es porque estamos focando con la cámara. Después se va y dice otra cosa. Fuera de la cámara, dice otra cosa. No, no. Lleva re bien. ¿Se lleva re bien? Sí. Es buen muchacho, ¿no? Sí. ¿Le gustan las motos? ¿Le gustan las motos? ¿No le gustan? ¿Yo como sí? Sí. Estuve el domingo con él, en las motos. Claro. Bueno, felicidad para lo que viene y a disfrutar del evento. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, la mamá, Laura Brunello, aquí con nosotros. El productor hizo su trabajo como debía, ¿no? Pues si no, trajimos de ganas, de gusto acá. Seguimos. Venga, venga, que tenemos una campeona acá. Estamos con la campeona argentina de patín artístico. ¿Cómo le va? Bien. Bien. Ya la conocemos, ¿no? Su nombre completo. Delfina Riga. Ah, Pijotero, el viejo chico. Con un hombre. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, Máscaro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Gracias por venir. Este me va a salvar la vida, porque es fotógrafo. Tengo un problema con la cámara y me lo va a arreglar. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo se siente con la campeona? Contentísima. Como mamá, una alegría enorme. Todo este año fue... Porque viene como por más, ¿no? Por supuesto, cada año un poquito más. Pero este año fue fantástico, así que bueno. Si el próximo es igual, bárbaro. ¿Y la profe? ¿Qué tal? Una genia. Laura, bueno, delfiladora, así que... Esa y delfina la profe. Sí, buenísima. ¿Es buena? Sí, sí. ¿Te apoyan los papás? Sí, ¿no? Sí. ¿Tienen todas? Sí. ¿Patín nada más u otro deporte? No, no. Está... ¿En qué buena para mí? Está enfocada en patín porque lleva mucho entrenamiento y muchos viajes y competencias. Entonces, bueno, se dedica exclusivamente a eso. Le gustan otras cosas, pero bueno, se dedica a esto para poder dedicar... ¿No vio, no? No. No. ¿No? No. ¿A qué escuela vamos? A la 37. Tienen que mandar salud. No te van a dejar entrar. Hola. Ah, pero vos sos la campeona, vos sí entras. Bueno, chocho, mirá la cara del padre, mirá, mirá. La verdad que disfrutando a pleno, sí, hermosa noche y disfrutando todo lo que hacen las nenas. Gente a disfrutar, a divertirse y por mucho más. Por supuesto. Gracias. Felicidad. Gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, bueno, estamos entrando acá. Al asado, guardá. Los patis, se vienen los patis. Los patis. Señor, ¿cómo se llama usted? Lo conozco, pero no importa. Yo soy Juan Ignacio. Sí, me hiciste una entrevista. El patista. En el motoclub. En el motoclub, sí, señor. Está el esposo de la profesora. Estoy el esposo de la profesora, sí. ¿Cómo están los patis? Está en barro, pero no de más. ¿Querén deja el micrófono y ponete a cocinar? No, 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 seguimos bien, seguimos. A ver, ¿quién es este? ¿Cómo le va a quedar? ¿Usted vende helado? Sí, vendemos helado. Usted no echa... Diga, ¿usted no echa pista? Mirá, 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 acá tenemos, mirá. Bueno, ¿también es el asador? Sí, el asador. Le estamos dándole una mano acá a los muchachos. Muy bien, bien. Bien, todos colaborando. A ver, vení por acá, ve a la señora. Nos van a sacar rajando de acá en cualquier momento. En cualquier momento. Oh, mirá, se lleva cuatro choripanes. Cuatro choripanes, se lleva, seguimos. Metete, metete. Bueno, ¿qué va a comprar? Una hamburguesa. ¿Tiene hambre? Sí. ¿Va a tomar nada? No. Hamburger sola, no toma nada. A usted no se arrime que no le damos nada. ¿Quiere agarroñar algo? No, señor, no se puede. A ver, a ver, la señora, la señora que están colaborando. Señora, ¿cómo se llama? Dígame, no. Se escapó, se escapó, se escapó. Vamos, rajemos que nos matan. Vamos que nos matan. Rajemos, estamos acá molestando. De rabona, metido en el coche. Enfogame la señora que está trabajando arduamente. Arduamente, dale. Vamos, vamos. Rajen. No. Prendete a la tele, despeinate y a bailar la bamba. ¡Gracias! Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes una carita deliciosa Tienes una figura celestial Tienes una sonrisa contaciona Pero su pelo hay que calamitar Te paran de punta con un cortocín Parece el exacto a la peluquín Y tres peluqueros se alcanzan a ti Con peines de acero y tierra de ti Tienes una sonrisa contaciona Pero su pelo hay que calamitar Tienes una sonrisa contaciona Tienes una sonrisa contaciona Pero su pelo hay que calamitar Tienes una sonrisa contaciona Tienes una sonrisa contaciona Tienes una sonrisa contaciona Tienes una sonrisa contaciona Y hoy estamos con la musica de los 60 y 70 Aqui en el festival de patin Del club Mercedes cerrando Y abriendo el proximo año Cerrando el anterior Con un espectaculo de los años 60 y 70 Hermosa demostacion de las chicas Todas mujeres por supuesto No hay varones todavia Y tenemos una sorpresa Porque vamos a tener la suerte De poder ver bailar sola A la campeona argentina del final Rica Si con pausa y todo Ahi estamos Por alla trae un muchachito Lo veo de camisa azul Perdido entre las mujeres Pobre muchacho Ahi esta Y estamos Seguimos Con Ahi viene la profe Haciendo De lo suyo Manejando el trencito Muy bien Ahi Primeros planos Para cada fila Miren que chiquitita que ella Muy bien Muy bien Lindo espectaculo Hermoso espectaculo Aqui en el Campo de Deportes Del club Mercedes De la ciudad de Buenos Aires De la ciudad de Mercedes De la provincia de Buenos Aires Vamos a corregirlo Si Bueno Y se viene otra coreo De los mismos años Nosotros seguimos acá Firme Junto al patin Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión Para que toda la energía de la explosión Se traduzca en movimiento del auto Pero todos los combustibles Y especialmente los de baja calidad Pueden generar depósitos Estos depósitos Evitan un correcto sellado Y retienen parte del combustible Que no logra llegar a la cámara de combustión Esto Se traduce en una combustión Incompleta E ineficiente La formulación exclusiva De los combustibles De Action Energy Tienen múltiples componentes Que trabajan a nivel molecular Para limpiar Y proteger La superficie de las válvulas 20 años iluminando Mercedes Electric Gas Tiene el más amplio stock En elementos de electricidad Y accesorios Para que tu casa luzca de maravillas Realizamos reparaciones Y asesoramiento personalizado Repuestos La mejor atención Y más Cierra la puerta Y abre tu corazón Grupo Mazuca Seguros generales Automotos Armas personales De vivienda Para comercio Y empresas De embarcaciones Y más Las mejores compañías Asesoramiento sin cargo Trámites en todo el país Ahora en 18 Entre 29 y 31 Teléfono 427 937 Grupo Mazuca Pá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En calle 24 entre 3 y 1 con nuevos dueños, Carnicería El Dino te ofrece carnes de primera calidad, excelentes precios, ofertas permanentes. Todos los cortes de vacunos y cerdos, embutidos, hamburguesas, pollos, achuras, ventas por mayor y menor. Y si querés armar tu picada, aceitunas, quesos, fiambres y mucho más. Carnicería El Dino en 24, 3 y 1. Ardiservis, mecánica en general, calle 18, número 60. Vasilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos, mecánica en general en avenida 40 y 113. Chapa Mercedes SRL, distribuidor de cristales automotor, partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita. Casa Central, avenida 2, número 365, teléfono 023 24, 433 533 o 433 633. Y líneas rotativas, chapa Mercedes, el lugar para tu automóvil. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad en avenida 30, número 356. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo, en 27 esquina 20. Teste Neumático es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954. Actualmente, después de 60 años de vida comercial, sigue brindando una amplia gama de neumáticos, Bridgestone y Freelstone para automóviles, camionetas, camiones y tractores, servicios de alineación y balanceo computarizado, llantas, reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores y baterías. Lo invitamos a que recorra nuestra red de servicios por la provincia de Buenos Aires y La Pampa, consulte, promociones, testa neumático, pasión por brindar servicios de calidad. Roticería Old Chef, desde 1979 sirviendo las más exigentes mesas mercedinas. Pastas caseras, pollo, carnes, sándwich de miga, empanadas, repostería artesanal y mucho más. Solo llama al 423-020 y lo llevamos a tu casa. En Avenida 30, casi esquina 21, te esperamos con la mejor atención. Roticería Old Chef, sinónimo de higiene y calidad. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39. Teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Agencia Oficial Master, sistema online, todos los juegos de azar. Loto, Kini, Telequino, Loterías, Brinco, Quinella Plus y más. Acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar. En calle 24, entre 9 y 11. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. En 2016, los siguientes títulos. Campeona Nacional Concepción del Uruguay entre 50 patinadoras. Campeona Metropolitana Federación Porteña de Patina Artístico. Campeona de la Liga Ciepa. Delfina Rica está por aparecer, sientan. Y medalla de oro en los Juegos de Vita de Mar del Plata. Entre 98 patinadoras. Creo que no me faltó nada. Con ustedes, Delfina Rica. ¡Gracias! 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 ¡Fuerdefый aplauso para ella! ¡Gracias! 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 Damos por finalizada esta segunda parte, hacemos un breve receso, pueden ir a la cantina y después vamos, comienza la tercera y última parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos de Herabona terminamos aquí nuestro trabajo en el Club Mercedes en este Festival de Ipatín con nuestro amigo Cala a la Luna que estuvimos trabajando juntos con este, fíjense, este telón tenemos, eh, de gente que ha estado participando, los chicos allá van a participar los nuevos, ahí anda la profesora y nosotros nos estamos prácticamente yendo, uno de los artistas recientemente vistos, y así culminamos con esta actividad, con este programa de patín del día a la fecha, continuamos acá, pero claro, tenemos una hora nada más y ya nos hemos pasado. Así que recuerde que el deporte combate las adicciones con Martínez Perdiguero en las cámaras y Oscar Taccari quien les habla, será hasta la próxima en otra actividad deportiva. Todos los días, bebeando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero dar. ¡Suscríbete al canal!